La idea es no llegar e implementar esta metodología sin más. Una idea primero de la autoreflexión del grupo. En el sentido de actitud que tenemos que tener los mediadores. Uno, hacernos con el espacio. Dos, logística, que hay varios puntos. Me interesa mucho porque pienso que, aparte de cuidar el barrio, las plazas, las calles, entre varios grupos, entre vecinos, etc., de gentes de todas las edades, por supuesto que cada uno colabore con sus reconocimientos. La manera de gestionarse es cooperar entre todos. Lo hacemos todos juntos. Cada cosa la hacemos entre todos. Me parece muy interesante por eso, encontrar gente que está interesada en mismas cuestiones y además de que la promoción por parte de estos laboratorios trascienda a cosas que realmente pasan a ser luego de uso público o ciudadano. Entonces, experimento a distrito. Siento que hace que la ciudad sea más abierta y que el barrio sea más abierto. Lo, 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 lo... Subtitulado por S brauch� Leonard